Ha habido un momento mágico de mi partida contra Linkeiro, que me ha tirado tres palancas, y es como, joder tío, que no me hagas eso. Bueno, deciden ir a la pantalla Shulk, plana, y empiezan los futsul, pero ha de hacer grab hacia donde no era. Sí, pero ya la presión del futsul en antena, ya ha dicho, eh, eh, que tengo skill, chaval. Y igual repetimos, casi casi, pero... Eso ya, muy ambicioso, ha hecho buena vida. Y bueno, en el momento ambos se tiran mierdas, pero no hay acción, realmente. Bueno, Shulk más que tirar... Sí, no, están bien neutras, pero decid entrar finalmente Guille, forma bastante agresiva. ¿Quieres con Buster la partida? Sí, bueno, para quitar vida, así está bien. Sí, no sé, los combates contra Shulk que he visto solían empezar con Speed y tal, para un contexto más delantera. Intenta hacer ese backer, pero no... Guille, pero no le entra. Vamos a ver, uh, uh, batazo a la cara, ¿por qué no? Si funciona. Vamos a ver cómo vuelve el State Rustom. Un poco extraño eso, ese upfield. Creo que se ha intentado, se quería dar sí mismo, pero ha visto que estaba al borde muy cerca. Pero igualmente esa cosa es un poco... Bueno, ahora está con salto, esto puede ser muy peligroso, bueno, ya se ha imaginado distancia. Y se pone Shield. Sí, ahora lo tiene para sacarlo bastante difícil, Guille. Uh, y ha estado bastante rostito aquí. O ese Fire, sí, sí, ese Fire definitivamente. Ha esperado, ha esperado la cinta muy cuidadosamente y, bueno, nos muestra sus skills con la velocidad. Muy buen Grav, muy buen Grav ese por parte de Seno. De momento está manteniendo la vida, no le está permitiendo... Uh, intentaba leerle ahí la cinta o algo así. Sí, le ha intentado muy ambicioso por su parte. Pero si te fijas está dominando bastante el State Rustom. Sí, no tiene, no le ha dejado prácticamente respirar a Lucas. O sea, tiene que tener cuidado con esos Gravs porque son bastante peligrosos. Bastante... Tienen popolar, tienen mucho rango y tienen... Bueno, y algo. A ver. A ver, puede lanzar dos. Sí, sí, sale rapidito, sale rapidito, pero... A eso me refiero. Sí, no es malo. Si un Lucas se me pone en una esquina con el Little Mike, no puedo hacer nada, esperará que salga. Y normalmente salen por suerte, pero si no, no hago nada. 59 a 124. Está manteniendo muy bien la vida. Sí, sí, mírale como... Ni Shield ni nada. Ahí con... Igual se podría poner el fans ahora y podría acabar la partida rápido. Ese va que lo manda afuera. No lo sabéis si... Intenta ser más cuidadoso y sigue con Shield. Un Grav y More Xenome. Sí, pero tiene que darle el Grav. ¡Ay! No. Tiene Shield, así que no... Eso no va a matar. Bueno, tío. No sé qué... ¿Qué jugó? Java... A Five. No sabía esas horas. Estamos acostumbrados a un mismo Surk. Yo creo que... Bueno, en Surk a máximo de Rage puede ser gracioso. Sí. Te pones Smash y... Bueno, sí, sí, vuelve, vuelve. Es... Es... Está con Yao. Ahí ya era un poco... Sí. Bueno, realmente... Ahora tiene una ventaja bastante grande. Sí. 98 es prácticamente la vida. Es en... No sé por qué no se pone Smash, la verdad. No... No... No moriría este porcentaje y... Pensabrá, ¿eh? Supuestamente es... No, no, sí. Best Surk de España. No seré yo quien le diga lo que tiene que hacer. Oh, ese Five. Casi mata con el... Smash y tal. Y ahora... Puf, ahí... Bastante miedo ahí. ¡Uh! Está bien pensado. Sí. Pero tenía demasiado porcentaje ya. Sí. Yo igual... Debería relajarse un poquito. Porque... No sé. Puede ser gimpeado vilmente, pero... Ese Baker... Efectivamente. Ese Baker acaba con la partida. Efectivamente. 1-0 a favor. 1-0 para Xenon. El jugador... No sé dónde es este jugador. Es de... Ciudad no sé exactamente. Es de Extremadura. Es de Extremadura, pero no sé dónde. Pero contra mí, Setup 9. Vivirá por... Igual por algún bosque de allí. Ha salido para... Para enseñarnos... Vale. Esto... Esto parece Winner's Round 3. Sí, sí. Voy a comprobarlo, pero diría que sí. Es que Xenon es eboísimo. Xenon es la M1. Vale. Xenon. Vale. Ah, pero como... Hasta que... Cuando lo vea ya no estará aquí. Así que... Que se crece todo lo que quiera. Xenon. Con M1. ¿Sabes de dónde es? Xenon se madura. No, pero de dónde se madura. Pues ni idea. Xenon... M1. Claro. Y Guilla tiene un... Un prefijo, pero que no le hemos puesto. Porque... Ah, bueno. Pero bueno, es Xenon 3 que... Ha decidido ir sobrevolando. Sobrevolando... ¿Qué opinas de este stage? Para que macha. Tiene... Se lo he llegado a la mía. Además, Guilla sabe meter... Sabe meter bastante bien lo... El FUHA del niño cabezón. Igualmente... Aquí pone que voy a jugar. Ah, bueno. Aquí pone más luchas. Vale. O sea, para ir... Para ir a Jogeto. La verdad es que... Ahora está un poco... O sea, un poco más igualado yo diría, pero... Uff. O no. Uh, 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 uh. Se lanza por todo. ¿Quién dijo miedo? Los dos ahí off stage. Está bastante... Uuuh. Ese... Ese es más angulado. Muy bueno. Ese es más con... Con speed era solo. Y... Muerto. Va que era grab. Ah, ese es... Joder. Yo no me conozco estas tramas. Madre mía. Está... 73 de daño. Qué barbaridad. Sí, sí, sí. Me paso... Ahí la ha buscado. Me ha intentado insertar en el infierno. La verdad es que Guilla lo está pasando... Sí, sí. Está... Está muy encima de él. Está abrayendo... Casi todo. Sí, sí. Tiene que... Tiene que concentrarse. Y ponerse tranquilo. Que estas cosas... Son difíciles de remontar. Pero hasta que no se ha acabado la partida... Bueno. Olvida lo que he dicho. Madre mía. 56% solo lo ha hecho. Está... Qué barbaridad. Parece... Hay... Parece haber una gran diferencia entre estos jugadores. Pero... Ahora se puede venir el... El típico. Reverse 3-2. Sí. Si ahora gana Guilla ya... Mira, mira. Mira con qué felicidad aplaude... Parece una muñeca hinchable. ¿Qué me dices? Mira la cara. Está... Está flipado. Ah, sí. Qué buena. Dice que vaya Fox. Guilla tiene un Fox. Lo comentaban antes. No. Me parece que... Que mantiene. Y deciden ir a... Pueblo. Vamos a ver entonces... Que nos depara este matcha. Pueblo que tiene... Los bordes muy cortos. No sé si beneficiará el back throw de Lucas. Au. Ha ido directo a por ese grab, pero se ha comido una patadita del niño. Los jabs del niño son bastante buenos. Algo tenía que tener. De momento... Están bastante igualados. Aquí no empieza a conseguir otra vez la ventaja. Pero realmente... Siempre... Siempre... Siempre tienen los bordes. Casi siempre. Es un poco... Le dejan una situación de desventaja. ¿Ves? Como ahora. Se va hacia la derecha. Pero no ha dejado mirar el stage. Bueno, ahora sí. Sí, pero va a durar... ¿Ves? Está ahí. Ahora sigue en medio, pero... Y le descoloco un poco. La verdad es que eso... En cuanto haga alguna cosa... Ya está otra vez en el borde. Mira, ya está. Ya en el stage y deja una situación bastante mala. Y ahora... Vuelve, vuelve. Sí, sí, pero... Las tramas de... Con Jump yo creo que se... ¡Uh! Muy bien leído ese rol. Apes más. Ese Apes más que... Se atrae hasta el final. Se ha puesto basta para quitarle... Fortundaje. Uy... Lafale ha dolido. Lafale ha molido muchas cosas. No, no. De todas maneras ahí... No se si has visto que es... Se ha levantado. Sí, se ha levantado antes de... O sea que no podía hacer nada. No podía hacer nada. La verdad es que... Lo tienen muy difícil ahora mismo. Y va a tener que hacer milagros para ganar. Un poco complicado, sí. Todo es remontable, pero... Wow, ese pivot graba antes de ese down smash, se cuela entre el down smash. Y vemos que Xeno me ha venido a jugar, no me ha venido a tonterías. De hecho no se le ve casi retroceder a Xeno. Yo, madre mía, estoy flipando. Plot armor, plot armor. Muy buen fight. Se está ahí, podría acabar con la vida. Y ante el miedo se pone el escudo, pero esto no va a matar. Es que ha hecho un salto con el jump, y justo mientras estaba el salto ha cambiado. O sea, ha sido muy rápido, pero no te dice. Y esto ha sido peligroso. Tiene que tener mucho cuidado, ahora tiene, no es que tiene en cuenta que tiene 140 de base. Y Arun está controlando muy bien la distancia de su recovery, aun teniendo shield, o la monado que proceda, está calculando muy bien. Uy, la ha cancelado la plataforma, sí, sí. Igualmente no sé si lo hubiera aclarado con. Sí, sí, sí. Acaba con la primera vida de Xeno, y vamos a ver si puede recuperar, remontar, si consigue atracar, pues, ese backlash a ver si puede. ¿Tenemos combo video? No, mucho, mucho raids. No ha hecho el paso. Vamos a ver si se pone shield, ah, no, no, para cancelar, supongo. Sí, es muy bonito de ver ahí cambiando cada dos por dos. Y bueno, igual puede remontarlo Guille. Sí, pero lo tiene bastante complicado. Está 110 contra 44, y ahora tiene scanners más, o sea, cualquier toque le va a matar. Sí, sí, sí. Y ya está. Oh, se lanza hasta el fondo. 3-0 para Xeno. 3-0 para Xeno. Que no ha dejado ninguna posibilidad a Guille. Creo que ahora te toca a ti, ¿no? Jugar. Voy a preguntar... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!